Lunes 5 de agosto, Standard & Poor's menos 3%, Nasdaq menos 3,38%, el índice Russell 2000 menos 3,64%. ¿Cómo están? ¿Qué pasó hoy día? Ni hablar de Nipsa. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Oye, algunos le llaman el mini lunes negro. Vamos a ver, aquí trajimos a alguien que sabe mucho más que nosotros estos temas para conversar y ver. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Cuáles son los factores que impulsaron esta baja? ¿Qué se podría esperar? Así que parece que tenemos al grandísimo Ulises que nos acompaña hoy día. No sé si sé más, yo creo que soy una rata de la bolsa, entonces estoy metido todo el día mirando lo que pasa. Y yo creo que por eso de repente uno está como más al tanto y tiene toda la información o trata por lo menos de cachar lo que pasa. Mire, yo empecé a ver esto el domingo y esto es bien personal porque de repente me metí a Twitter en el celular, estaba con mi hijo y salía aperturas futuros en rojo menos 1, 2%, no recuerdo. Creo que el Nasdaq 1%, o sea, menos 2% y el S&P menos 1 y tanto. Y dije, chuta, ¿qué habrá pasado? Abro mi computador y veo que está cayendo. Y dije, chuta, ya, abrió un poco feo. Bueno, veníamos de varias caídas, puede ser normal. De ahí miré el Bitcoin y el Bitcoin, por lo menos con Estados Unidos, igual como que está medio correlacionado sobre todo con la tecnológica. Y el Bitcoin estaba cayendo, feo, feo. Entonces ahí dije, chuta, parece que esto está un poquito más cosa seria. Y bueno, tuve que ir a dejar a mi hijo, volví y a la vuelta ya veo que está como al menos 3. Y dije, no, ¿qué está pasando? Y ahí tuve que empezar a investigar, ¿qué había sido lo que pasó el fin de semana? Que yo creo que estábamos todos en otra, que nos despertamos con este lunes negro que muchos llamaron. Al final no fue tan negra la cerrada, pero sí hubo harto miedo, yo creo. Hubo harto miedo, sobre todo en la apertura, o antes. Yo en un momento vi, creo que iba a menos 6%. ¿Puede haber sido en la apertura? Yo creo que estuvo casi, yo creo que casi en el menos 6. Pero menos 5 y algo seguro, yo lo vi en menos 5 y algo. Y ver al Nasdaq un índice, digamos, de ese tamaño, con esa caída, es importante, pues, cosa seria. Claro. ¿Y qué pasó? Mira, hay varias cosas. Yo creo que, bueno, el tema de la Reserva Federal, que los bancos centrales siempre se llevan ahí la atención. Y bueno, los que no saben a lo mejor mucho, la Reserva Federal tiene un doble mandato. Y tienen que ver la inflación y el empleo. A diferencia en Chile, que solamente ven la inflación. Entonces, ya la inflación venía un poco controlada. Obviamente, todavía pueden haber repuntes, pero dentro de todo viene a la baja. Entonces, ya como que se olvidó la inflación. Después, el tema fue el entonces ya, ¿qué pasa con el empleo? Y vieron que el empleo también empezó a desacelerarse. ¿Ya? Porque empezó a haber menos, mayor, digamos, tasa de desempleo, menores ofertas de empleo. Porque ahí los gringos tienen varios datos aparte de la tasa de desempleo, a diferencia acá de Chile. O los muestran, por lo menos. Entonces, empezaron a verse como malos datos de empleo. Entonces, ya la gente empezó a decir, mira, parece que los recortes vienen. Y el tema es que había una retórica. Y fue por la cual, desde noviembre del año pasado, más o menos, que empezó como este mercado alcista que también lo apoyó a Lipsa. Porque Lipsa también viene con un impulso alcista, más o menos, de esa fecha. Toda esta retórica de un aterrizaje suave de la economía con las bajadas de tipo de las tasas de interés. O sea, que como que no lo íbamos a sentir, esta bajada de tasa. Y muchos empezaron a ver que los datos, por lo menos en Estados Unidos económico y en Chile, también ha pasado algo bastante similar. Que lo podemos hablar también. Se empezaron a estar más o menos malitos, no tan buenos. Entonces, empezaron a decir, chuta, parece que en vez de soft landing, podemos irnos a un hard landing o una recesión. Digamos, a un aterrizaje un poquito más duro. Y yo creo que eso es lo que el mercado, porque igual las caídas vienen, no... Este fue, yo creo, como el momento cúlmine. Pero venían hace rato ya, digamos, de la segunda quincena de julio, venían ya caídas más o menos importantes. Y claro, yo creo que hoy día lo que frenó todo eso fue un dato de PMI, de servicios. Que la economía de Estados Unidos tiene muchos servicios, creo que el 70%, más o menos puede estar en el ámbito de servicios. Y salió un poquito mejor de lo esperado. Por lo tanto, ahí como que se calmó un poquito esta cosa y vimos que los mercados empezaron a recuperarse algo. Pero estuvo bien feo, yo creo que claro, por un tema de un miedo a la recesión. También en temas técnicos se perdieron varios niveles clave, varios soportes importantes. A niveles cuantitativos, porque en Estados Unidos hay mucho este tema de las opciones. También se perdieron varios niveles. Entonces ya como que se empezaron a poner nerviosas la gente. Y ya cuando empieza ese nervio, empiezan estas ventas masivas, digamos, que se vieron hoy día, antes de la apertura. Porque para llegar a esos menos 5, menos 6, son ventas realmente masivas. Otra cosa que mostró un poco este sentimiento hoy día fue el VIX, que yo creo que lo ubican, si no igual ustedes lo conocen, pero la gente a lo mejor que no está escuchando es... Explícalo, explícalo. Claro, básicamente es un índice que mide la volatilidad que se espera mediante las opciones, que son unos instrumentos financieros muy populares en Estados Unidos, pero mide la volatilidad que se espera para el S&P 500 en los próximos 30 días, mediante estos instrumentos. Y este se disparó, si no me equivoco, alrededor de casi 60 y 80 fue cuando estuvimos en el mayor confinamiento del COVID. Entonces, como que igual uno dice, chuta, ¿tan mal estamos como para llegar a esos niveles de miedo? A mí la verdad me hace un poco ruido, yo creo que fue un poco más esto, un poquito más de ruido que algo más de trasfondo. Espero, espero que sea así, porque también me puedo equivocar y podría venir una recesión heavy y puede seguir cayendo esto, pero por lo menos me genera ruido que tengamos un nivel de pánico tan alto, o un nivel de volatilidad tan alto como casi en el peor momento del COVID, cuando estábamos todos encerrados y se acuerdan que era toda una tragedia y no sabíamos qué iba a pasar prácticamente con nuestras vidas, porque estábamos todos un poquito temerosos, más encima con el encierro y todo es complejo. Así que eso, bueno, esto también tuvo harto que ver y eso ya un poco más técnico, pero mencionarlo igual importante, el tema del Banco Japón, porque justo esto se empezó a producir, claro, justo esto se empezó a producir, y si querías ir después te dejo la pregunta, Víctor, para que... No, no, eso te iba a preguntar, que también había un tema ahí con Japón, el Nipón y... Sí, porque lo que pasó fue que el Banco Japón, bueno, ya esto igual lo había anunciado, pero venía con problemas en su moneda y subió las tasas de interés, y el tema es que ahí tienen ellos un sobreendeudamiento y tienen todo un tema interno en su economía que produjo este colapso en el índice accionario japonés, y eso se traspasó, digamos, esta volatilidad o este miedo a los mercados europeos y Estados Unidos sobre todo. Y aparte también hay un tema ahí del carry trade, que básicamente es súper simple, tipos que se endeudan en yenes con tasas muy bajas en Japón, llevan esta plata, la transforman en dólares, la llevan a la bolsa de Estados Unidos para obtener mayor rentabilidad, generalmente en las tecnológicas, por eso se explomaron tanto, y al subir el yen y subir las tasas de interés del Banco Central de Japón, muchos de estos fondos o instituciones que hacen esto tuvieron que salir a vender en Estados Unidos y traer la plata de vuelta por un tema de márgenes y cosas que empiezan a tener conflictos. Entonces ahí se produjo esta venta masiva en la tecnología, que fue por eso el Nasdaq cayó tanto, ese fue uno de los grandes temas. Así que ahí también el Banco Japón hizo su cota, pero no hay que olvidar que igual en Estados Unidos ya viene valoraciones altas, está en niveles bien altos también en los índices y también viene con sus problemas. Entonces más este ruido, más un cierto ruido geopolítico también que puede haber de una posible guerra, yo creo que todo eso se sumó y provocó este pánico. Ese punto es súper importante, el tema de las valorizaciones. ¿Por qué? Porque los mercados financieros están en el futuro, el mercado financiero incorpora escenarios futuros. Y si por ejemplo salen datos de que uno podría decir, oye, puede existir una recesión, que por ahí leí una noticia de, oye, eventualmente una recesión. Por lo menos eso era en la mañana, no sé si al cierre de mercado eso era lo que efectivamente se estaba manejando, pero si hay una recesión, primero que una recesión, una recesión es una contracción del PIB, para las personas que no lo saben. Y básicamente el PIB es un indicador muy simple que muestra la cantidad de bienes y servicios finales que se producen. Si se está produciendo menos, naturalmente hay menos cosas disponibles, no necesariamente va a haber más trabajo, probablemente se contradiga el trabajo, hay menos renta nacional esperada, básicamente. Y si las valorizaciones son muy altas de las acciones que están incorporando escenarios futuros, pero estos escenarios futuros van a ser peores producto de la recesión, obviamente hay una baja mayor, pero es por la valorización. Exacto. Sí, las valorizaciones están súper altas, sobre todo en la alta tecnología, que yo entiendo que son muy buenas empresas algunas, son el futuro, pero las valorizaciones son súper altas. Y bueno, el típico ejemplo es el de las .com, Internet. Todos decían que Internet iba a ser el futuro, terminó siendo el futuro, pero hay muchas que terminaron cayendo y de hecho el Nasdaq se pegó una corrección de casi un 80% con las .com, a pesar de que terminó siendo el futuro. Entonces ahora con todo esto también, que no lo dije, pero también dentro de esta subida de mercado había un relato de la inteligencia artificial bien potente. Entonces, claro, también puede pasar algo similar. No sé ahí también si es que es una burbuja, no tengo idea, pero claro, las valorizaciones eran altas y estas correcciones en cierta forma son sanas, para también bajar un poquito estos múltiplos de valoración. Además, hay algo que también es importante mencionarlo, pues muchas veces se habla de que, oye, el S&P en promedio renta un 10, 8% anual, qué sé yo, pero ojo, que también hay muchos estudios que cuando el SP500 tiene el PER, que yo creo que ustedes lo han hablado harto, que es justamente el precio de utilidad, en términos españoles, porque el PER es la sigla en inglés, el precio de utilidad, o sea que el precio sobre la utilidad de las acciones genera un ratio. Cuando esté sobre 25 en el índice, la correlación al rendimiento de 5 o 10 años, porque al próximo año no es tan fuerte, pero a largo plazo sí lo es, el rendimiento va a ser bajo, porque ya está a múltiplos muy alto. Entonces, el rendimiento creo que no pasaba del 5 o 3%. Entonces, el que compró el SP500 en esos múltiplos tan altos, va a tener rentabilidades, digamos, no las típicas que te hablan del 10% anuales a futuro. Entonces, también hay que tener ojo con ese tema de tratar, a mí me gusta comprar los índices americanos, pero no a valoraciones tan altas. Ese punto es muy importante, porque muchas personas dicen, no, si el SP500 renta entre 8 y 10%, y casi como que se olvida el punto de entrada. Exacto. Y esas estadísticas son a 30 años, siempre las comparan 30 años en distintos periodos, y en promedio te da eso. Pero claro, tú puedes tener un mercado que va al cista por, no sé, 10 años, y en un año se te puede ejercer todo eso. Y el promedio efectivamente te dejó en el 8 o 10%. Pero en uno o dos años el mercado como que naturalmente te regula. Como dijo Ulises, estas correcciones son sanas hoy, es parte de eso. Sí, pues de hecho, bueno, ustedes siempre lo hablan de que hay que comprar, tanto como en empresas como puede ser en un índice, calidad, pero también un buen precio. Pues también hay índices que tienen empresas de muy buena calidad, pero si están muy caras tampoco en negocio. O sea, por lo menos para el inversor de largo plazo, con un horizonte, digamos, mayor. En el corto plazo puede pasar cualquier cosa, y de repente, claro, el tipo compró, vendió, hizo la pasada, y le salió bien. Pero en el largo plazo, un inversor, digamos, más de largo plazo tradicional, yo creo que en valoraciones tan altas no es tan conveniente comprar. Había una vez un... que ha hecho, bueno, Álvaro hace harto live con él, el Ignacio Mieres una vez subió, lo encontré bien interesante, como un indicador simple. No digo que con esto compren, así que con la recomendación acá no están... No se pueden, no se pueden. Pero que en el fondo vean las valoraciones de los índices, por lo menos, cuando el VIX, que justamente lo estábamos hablando, supera el 30. Entonces ya cuando el VIX está en 30, se asume de que los precios bajaron bastante, por el tema de la volatilidad, y las valoraciones podrían ser más atractivas a futuro. Entonces ahí también de repente uno, cuando ya ve el VIX sobre 30, podría decir, mira, a lo mejor podría ser interesante, voy a analizarlo. Ahí cada uno ve si quiere comprar o no, pero puede ser un buen momento como una alerta, digamos, como, ah, mira, está sobre 30, voy a echarle un ojo. ¿Y cómo se ve el VIX? O sea, por ejemplo, ¿en qué página las personas pueden encontrar rápidamente el VIX? Para que le den una mirada. Yo lo veo en TradingView, porque, claro, lo ocupo porque ahí estoy viendo varios activos. Generalmente yo, por lo menos en Estados Unidos, veo el VIX, las tasas de 10 años, y el dólar, digamos, cómo se comporta con las otras monedas, que es el DXY, que es básicamente la canasta del dólar versus otras monedas fuertes. Ahí está el euro, el yen y otras más. El peso chileno no, no existimos en el contexto internacional. Pero, pero claro, monedas grandes, digamos, de países desarrollados, están ahí como en esa canasta, y eso lo trato de ir viendo, porque ahí también trato de tener como un contexto macroeconómico, que es lo que está pasando a nivel como más internacional. Si no, creo que se puede ver en Yahoo Finance, pero no estoy 100%. Yahoo Finance. Y en Investing, en Investing también se puede ver, sí. Investing que también varios lo usan, que de hecho yo también lo uso bastante. Si de hecho yo veo en VIX, estoy justo viendo aquí en Yahoo Finance, 65,73. Exacto, un valor altísimo. Tal como ya lo dice, comparado con la crisis del COVID. Exacto, el máximo fue 80, y los dos periodos donde hubieron VIX más alto, fue para la crisis del COVID, y la subprime. Entonces, nos estamos comparando con eso. Claro, o sea, por eso muchos estaban asustados, y bueno, ahí varios dijeron, ¿por qué puede ser esto? Porque ya son teorías, y no, mientras no sepamos, creo que especular con eso no tiene sentido, pero, obviamente que es una alerta, porque son niveles muy altos, pero no sé si estamos tan mal como en esos momentos, la verdad, tengo mis dudas. No sé que, tampoco es que estemos espectacular, como dicen muchos, no estamos en una economía de recitos de oro, pero, pero en el fondo tan mal no creo que estemos. No sé si ya nos cerramos el tema internacional, pero cómo también nos pega eso en la bolsa local, porque hay posturas, dicen, no, bueno, a mí no me afecta, en Chile hay un mercado chico, pero también indirectamente todas estas cosas que ocurren afuera también pegan, y creo que en el Ipsa se vio muy reflejado también. Pegan bastante, y pegan según yo a través de principalmente tres vías. La primera vía es la bolsa, porque tenemos varias acciones, y de las más importantes que tienen ADRs en Estados Unidos, por lo tanto también se transan en Estados Unidos, y tienen esta como arrastre por correlación con los índices americanos. Ahí tenemos SQM que tiene ADR, Banco de Chile que tiene ADR, y que son las más grandes en él, que también es peso pesado, la TAM que subió hace poquito, COPEC, entonces hay varias de las que pesan bastante en el índice, que tienen ADR, y que muchas veces todas ADRs se pueden acoplar al mercado americano, o desacoplar, pero hay un cierto arrastre por correlación ahí, que en el fondo cuando hay estas caídas, como que tiende a todo caer en conjunto, algo más, unos más fuertes que otros, pero tiende a arrastrar por completo. Y el índice del IPSA cayó bastante hoy día. De hecho, Casi 3. Si no me equivoco, cerca de un 3,4%, que es bastante, o un 3%, más o menos tiene que haber caído. 3,43 cayó. 3,43. Y viendo el gráfico, que si quieren se los puedo compartir así como rápido, para que lo pueda ver también la gente, la vela fue bastante fea, en el sentido que, mira, ya, bueno, yo veo harto las medias móviles como un tema de niveles, más que otro tipo de guía, pero me sirve para ir viendo más o menos en qué niveles están los mercados, y la media de 200 sesiones la pasó como mantequilla para abajo, o sea, y eso igual es, en el fondo es preocupante. O sea, bueno, depende ahí de la estrategia cada uno, que es lo que tenga en el mercado nacional. Hay unos que están felices comprando barato, hay otros que no quieren que caiga, pero ahí ya depende de estrategias personales y no vamos a entrar en ese tema. Pero la vela en sí fue fea, o sea, yo creo que ahí arrastró feo, sobre todo, y podemos ver acá, SQM, menos 4, Latam, menos 3 y algo, Banco de Chile también cayó un 2.5, entonces esas acciones que tienen bastante peso, lo sintieron este impacto, a nivel global. Otro punto de transmisión yo creo que es el dólar, que cuando el dólar sube, impacta en la economía chilena, y eso impacta en la bolsa, el dólar sube o baje, tiene impactos, para un lado o para el otro, y en el otro sentido que yo creo que va a tener impactos, que no lo puedo ver acá, pero me lo imagino, porque trabajé harto tiempo con tasas, las tasas de largo plazo, porque la tasa de interés de Estados Unidos bajó bastante, y eso igual va a impactar acá en Chile, que las tasas de largo plazo bajen un poquito, lo cual no es malo, sobre todo para los créditos hipotecarios, pueden ayudar harto, ya que están bastante altos, y no solamente por el tema de la inversión inmobiliaria, a toda la gente le gustaría tener créditos hipotecarios más baratos para su casa, así que es positivo, digamos, en general, pero yo creo que esas tres vías de contagio, vamos a empezar a sentir todo este vaivén, digamos, en los mercados, así que, por mucho que seamos un mercado chico, tenemos una alta conexión con los mercados internacionales, y siempre pega, o sea, más o menos, siempre pega. O sea, como dice el dicho, cuando Estados Unidos tornúa, el mundo se refría, y a Chile, por supuesto que le pasan cosas, cosas importantes. Sí, y sobre todo que tenemos a nuestro otro socio, también medio resfriado, porque es China. Es China, claro. Entonces tenemos como, ahí tenemos a los dos, que están un poquito complicados, China también ahí, nos compra harto commodity, y China también está ahí con temas económicos. Sí. Sí, correcto. Bueno, a mí en lo personal, estas caídas, y ahí obviamente siempre va a depender de la estrategia de cada uno, pero a mí no me asustan en lo absoluto, de esto son, yo las veo como buenas oportunidades para entrar, de esto con acciones no puedo decir cuáles, pero entrar en algunas oportunidades que se empiezan a abrir, porque, ojo, cuando las bolsas caen, no es que todos los negocios les empiecen a ir peor, hay negocios que sus fundamentos no cambian, pero ni lo más mínimo, y caen por contagio. Y ahí se empiezan a abrir oportunidades, en mi opinión, para poder hacer algunas compras a precios más baratos en negocios que a priori no deberían verse afectados. Sí, totalmente. Y como bien decía antes, también hay estrategias, pues hay estrategias donde, claro, es conveniente que baje, y hay otras estrategias donde lo mejor es que suba. Entonces también que estamos buscando valorización, estamos buscando flujo, corto plazo, estamos haciendo trading pasada, o largo plazo, entonces, es como difícil encontrar buenos momentos siempre para todas las estrategias. Cuando a algunos les va bien, a otros les va mal, cuando a uno les va mal, a otros les va bien, y eso ya es algo más personal. Yo no sé cómo, por ejemplo, reaccionan los mercados históricamente para atrás cuando ocurren estas cosas, es algo como muy puntual y luego como que se normaliza, habrá que estar más atento, más prudente. Yo creo que siempre es bueno guardar prudencia cuando ocurren estas anomalías media exageradas, porque algo, como el mercado se anticipa, algo te está anunciando. qué cosas no sabemos, y no sabemos si se va a concretar, en qué tiempo se va a concretar, y qué impacto va a tener. A lo mejor es positivo o negativo, pero yo creo que es un momento para estar alerta, no tan alejado quizás. Totalmente de acuerdo, Víctor, con ese análisis. Yo creo que sobre todo el inversor, no voy a hablar del trader, porque los traders muchas veces saben ocupar estas cosas, tanto su o caiga a su favor, van en corto, largo, hacen distintas estrategias sofisticadas, y pueden, digamos, ganar igual. Pero el inversor más tradicional, digamos, de largo plazo, puede encontrar muy buenas oportunidades, tanto en Chile como en Estados Unidos. En Estados Unidos igual hay empresas que estaban bastante caras, han bajado precios y se ponen más atractivas, o se ponen a precios comprables, porque están muy, muy caras. Y lo mismo en Chile, hay empresas que históricamente han estado un poco más caras, que son muy buenas empresas, no las voy a nombrar, pero que se ponen también a precios bastante atractivos. Entonces, yo creo que pueden ser oportunidades para algunos, hay otros que, claro, si están adentro en la bolsa, a lo mejor puede ser también un remesón, pero ahí también depende del plazo, porque pongamos un caso hipotético, yo compré la acción, la zapatilla, y justo la compré hace tres días atrás, y cayó ahora todo esto, pero yo pienso tener la zapatilla por 20 años. Entonces, a lo mejor para eso no es problema. Ahora, y ahí viene el análisis, si yo realmente no entiendo bien la empresa, la zapatilla, o que vende zapatillas, no creo que la zapatilla venda olla. Empanadas. Claro, empanadas, si yo no entiendo la empresa de las zapatillas, y realmente vendía ollas y no zapatillas, me puedo asustar, y puedo a lo mejor vender, por pánico. Y ahí es cuando, muchas veces la gente empieza a perder plata en la bolsa, por este desconocimiento, y compran, venden, se comen esas pérdidas, y hacen, como yo digo, el pepito pagadoble. Porque lamentablemente terminé ahí asumiendo pérdidas, y muchas veces no era necesario. Si tú tienes una convicción de la empresa que estás comprando, o el índice que estás comprando. Lo otro también, que, bueno, en Chile también igual es, en la parte económica, igual estamos ahí un poco complicados, porque el Banco Central igual pausó las tasas, y yo creo que eso también le, de cierta forma, le pegó a la bolsa. Yo creo que el mercado esperaba un poquito más. Pero han habido ahí temas con la inflación, hay el tema de las tarifas eléctricas, un montón de cosas han pasado, que, que no ha, el Banco Central no ha visto que la inflación haya disminuido como quiere, y el problema es que Chile también, ahora hace poco, creo que fue el Ministerio de Hacienda, dijo que el crecimiento iba a estar, un poquito más bajo de lo que esperaban, pero en el fondo tenemos una economía que no crece mucho. Entonces también ahí el Ipsa se empieza a resentir, y también obviamente se contagia con estas caídas, y también, ojo, el Ipsa viene subiendo hace mucho tiempo, también de repente es necesario que tenga estas correcciones para volver a respirar y subir de nuevo, o sea, es parte de la naturaleza de los mercados, o sea, suben, se empiezan a agotar estas subidas, se pegan una caída, toman aire y vuelven a subir, o lo menos esperemos que pase eso en la bolsa nacional. Claro, ahí es donde están los famosos, tres factores que muchas veces se han hablado, que es comprar buenos negocios, ojalá siempre a buenos precios, pero está el tercer factor de la gestión del capital, o sea, cómo vamos administrando nuestro dinero, de tal manera de siempre poder tener liquidez, para aprovechar este tipo de cosas, porque las caídas vienen, o sea, no te avisas la caída, la caída apareció, quizá uno lo puede ver un día antes, como fue tu caso Ulises, que entraste a Twitter y viste, oye, los futuros están cayendo, etcétera, pero por lo general las caídas llegan, no estamos tan al tanto, no está anotado en la fecha del calendario cuando va a haber una caída, entonces, por lo mismo, la gestión de nuestra caja personal, creo que tiene, o es uno de los factores relevantes, para poder aprovecharla, cómo vamos comprando acciones, para disponer de caja siempre, y aprovechar esto, porque, claro, siempre, por lo menos el inversionista divendero, oye, el mejor momento para comprar es cuando cae, pero si cae y no tienes caja, ¿de qué te sirve? Claro. O el value, claro, para el que está buscando crecimiento, no necesariamente está poniendo que caiga, ¿vale? Pero, para el inversionista que quiere aprovechar esa caída, si no tiene caja en ese momento, no le sirve mucho. Exactamente. Es clave la gestión de caja, porque es una de las cosas más difíciles para el inversionista, que menos se habla, y es la más importante, y debo dar el ejemplo de, del más grande de todos los value, de Don Warren Buffett, que vendió hace, se supo que en las últimas dos semanas, vendió casi la mitad de su posición en Apple, vendió gran parte de su posición en Bank of America, que eran las dos más importantes que tenía en su cartera, y hoy en día está en un, en un récord de cash, en, 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 digamos, de caja en, en su portafolio. Esperando, yo me imagino, oportunidades para salir a comprar, a muy buenos precios, supongo, conociendo a Warren Buffett como pera. Entonces, bueno, si, si alguien como él está haciendo ese tipo de, de cosas, me imagino que, por algo está intuyendo, y por algo lo está haciendo. Y, y claramente tiene una gestión de caja, y, bueno, él invierte en tres, churis, qué sé yo, que es como un money market, para, para que no pierda valor a la caja, qué sé yo, pero, hoy en día, tiene caja récord, y, y yo creo que el, el inversionista igual es bueno, a pesar de que pueda ser dividendero, etcétera, que, por ejemplo, vaya viendo cuando, a lo mejor sus empresas están, ya, eh, un poco sobrevaloradas, o a lo mejor están, en un punto alto de valoración, porque, generalmente, ahí es cuando uno empieza a ver, oye, podría venir una caída. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, que, en, en Chile, lo miro harto, pero, lo veo mucho más, eh, de forma divendera, entonces, no estoy a lo mejor tanto en el, en el día a día como en Estados Unidos, pero yo ya venía oliendo una, que podía venirse una caída, y mucha gente, o sea, no, no, no es que yo sea acá, eh, ni un mago, ni nada, mucha gente ya venía oliendo, que podía venir una caída, porque, estábamos ya, muy alto, los posicionamientos de los fondos, estaban todos a tope, o sea, ya los grandes fondos, los hedge, todos estos tipos grandes de Estados Unidos, estaban con las carteras a tope, entonces, ya no pueden comprar mucho más, entonces, ya como, tácticamente, lo único que pueden hacer es vender, y, y cuando uno ya empieza a ver toda esa sobrecompra, en algún momento dice, bueno, en algún momento esta cuestión va a caer, ahora, ¿cuándo justamente lo que decía Álvaro? No sabemos, y eso es el tema del riesgo, que el riesgo, y esto lo dijo una vez el profe Bonifaz, no es continuo, sino que es discreto, y muchas veces se presenta, en el momento, cuando uno menos lo espera, de repente, de forma discreta, instantánea, y son estos famosos riesgos de cola, que muchas veces le llaman, que son, nadie se lo esperaba, o sea, yo creo que estaban muchos tranquilos, el fin de semana en su casa, y se enteraron el lunes en la mañana, de que, de que esto estaba cayendo, yo me enteré el domingo, porque yo, trabajo en esto, y uno está un poco más pendiente, pero, el inversor típico, se tiene que haber enterado el lunes, cuando se despertó, yo leí la noticia al despertar, y fue, qué rico, prepararse el café, y venir tranquilamente a ver, qué oportunidades se estaban dando, pero porque tenías caja, si no hubieras tenido caja, pero porque tenía caja, a lo mejor, hubieras tenido que mirar ahí, como, así nomás, no pasa nada, y ahí viene el punto, cuánta caja se usa, obviamente no toda, porque, yo no tengo idea, de lo que va a pasar el martes, miércoles, no tengo idea, de absolutamente nada, como no tengo idea, de lo que pasa, ni en los próximos 10 minutos, intento ser más eficiente, con la gestión de caja, entonces, hacer compras, chiquititas, por lo menos, y siempre tener, capital disponible, generando intereses, dentro de un money market, etcétera, para ir sacando, y bueno, por lo menos, con la alegría psicológica, de que compré más barato, porque, igual, esa compra que estoy haciendo, igual es chica, en relación, por ejemplo, al tamaño del portafolio, porque va a pasar, un momento, en el cual, vamos a decir números extremos, una persona tiene, te digo los porcentajes, un 100% en su portafolio, y esa compra chica, es del 0,1, ni pesa, dentro del portafolio, pero, pero, por lo menos, está la compra, el beneficio psicológico, de, oye, mira, compré, esta acción, que bajó 5% hoy día, la compré, claro, y ahí da un beneficio, y yo creo que la parte psicológica, es re importante igual, para mí, cada vez más importante, Sí, totalmente de acuerdo, y es bueno eso de ir, como comprando, intertemporalmente, a menos que, si hay una persona, que ya, tenga un poquito más de, de años de, de experiencia, a lo mejor diga, ya, este es el piso, y estoy seguro, que se yo, pero eso también, te lo dando el, el, los años, pues te lo dando un poco el olfato, siempre he dicho, pillar los pisos, es súper complicado, así que, eso yo creo que es, casi pura experiencia, tener ahí, eh, hartas, hartas horas de vuelo, si no, mejor ir, y, y mira, y independiente, uno puede tener también, muchas horas de vuelo, y te voy a ir, igual, o sea, por lo que decíamos, hay riesgos geopolíticos, imagínate, se le ocurre a China, o en decir, que va a invadir Taiwán, o sea, se va a ir todo de nuevo, a la vez de la bolsa, y, y, y cómo vamos a saber, eso es imposible, no, nadie, nadie puede saber eso, son buenos, son buenos momentos, el tío Chi, son buenos momentos, para entrenar la guata, como decimos nosotros, y el guatómetro, las cicatrices, hay que tomarse, estos momentos, como para, hacer esta evaluación, decir, oye, cómo me, cómo me tomé esta experiencia, me puse muy nervioso, quizás, estoy muy expuesto, a algún mercado, lo vi como una oportunidad, me decepcioné, me pilló sin caja, chuta para la otra, quizás, tengo que conservar, entonces, también, está, está, como mini crisis, o situaciones, o correcciones, sirven también, para hacer un autoanálisis, porque es muy importante, dentro del mundo, de la inversión, así que, llamar un poco a la calma, no desesperar, estas cosas, es parte del mercado, y, y aprender de la experiencia, fue un buen momento. Disculpe, me río un poco, Víctor, totalmente de acuerdo, con lo que está diciendo, pero es que, me acordé, de una cosa, que me pasó hoy día, hablando con un amigo, antes de que abriera el mercado, y, no, perdón, ya abrió, y empezó a abrir al alza, entonces, empezamos a respirar, también un poco, debo explicar, de que, claro, aparte de mis inversiones, un poco más de largo plazo, yo estaba con una posición, más de trading, especulativa, en un ETF, de semiconductores, apalancado por tres, o sea, entenderán que tiene una volatilidad, grande, y, y en largo, o sea, estaba, digamos, esperando que subiera, hoy día en la mañana, un buen premercado, porque el viernes cayó bastante, entonces, como no teníamos ya también, lo que iba a pasar, quedamos con un amigo justo, dijimos, antes el cierre, oye, ya vámonos en largo, porque rebote técnico, y sacamos todas nuestras cosas, y quedamos comprado, y el tema es que este índice, en un momento cayó, un menos 25%, cuando abrió, ya abrió como en un menos 20, y terminó casi en positivo, entonces, como que cada vez que iba avanzando el día, íbamos respirando un poquito, más aliviado, pero, el chiste era que justo me decía como, oye, y, y qué, qué te pasó cuando viste en la mañana el menos 25, y hoy le digo, si ahí la verdad, ya no me duele nada, ya no me duele nada, ya, ya me he comido tantas, ya que, que ya no me duele nada, ya, pase lo que pase, pero eso es, es la experiencia, porque, bueno, yo, también explico, yo hago harto trading, y en el trading te pegáis por rasos fuertes, y, y sobre todo, al principio, yo no soy un trader, he experimentado con tantos años, empecé hace poco en esto, eh, me pegué por rasos fuertes, pues, entonces, por eso me decía, y, no, ya no me duele nada, no hay problema, ya, la cicatriz, ya, no, ya, tengo cortes por todos lados, ya, acuchillado entero por el mercado, hay, hay escamas, ahí, no, más que escamas, ya hay, cicatrices por todas partes, pero, es que así es el mercado, y el que, el que no lo sabe aceptar, lo va a pasar mal, porque, lamentablemente, es así, eh, y hay que saber ganar y perder en esto, no se empieza a ganar, es importante eso, y, y lo que dijo Víctor también es muy importante, pues, yo, por ejemplo, grabé varios videos hoy de la mañana, porque yo, cuando ya vi esto, más o menos anoche, empecé a revisar mi estrategia, dije, bueno, ¿qué hago mañana? ¿Cuándo abra, Empecé a ver las distintas alternativas de, ¿qué podía hacer? según los escenarios que se podían plantear, entonces, ahí vi como todo mi, pues, yo siempre trato de, más o menos, tener todo pensado, según qué podría pasar, qué es lo que haría, no improvisarlo, pues, muchas veces, eso improvisado en el, en el momento, viendo las velas, y que, que tocas, y, y el tema psicológico, la emoción te nubla, entonces, trato de, tenerlo como un poquito más sistematizado, eh, y ahí justamente lo que hice, Víctor, fue revisar mi estrategia, revisar, oye, a qué precio compré, está, dije, ya, en caso que caiga, igual está buen precio, va a volver a subir, no estoy comprado, está sobre, valorado arriba, entonces, puede volver a ese precio, perfectamente, cuánto tendría que subir, y uno empieza a hacer como todos esos cálculos, el análisis de, oye, vi todo, vi todas las variables, analicé todo, se me pasó algo, eh, y eso es súper importante, porque eso es lo que te da tranquilidad, para no cometer errores, en mi caso, por ejemplo, el error hubiera sido, vender en la apertura, haberme comido toda la bajada, y después irme en corto, porque estaba cayendo, y me hubiera comido cuando sube, entonces, ahí me hubiera mandado, como yo digo, el pepito paga doble, entonces, no hice eso, aguanté, esperé, porque tenía mi estrategia clara, tenía ya esta guata, esta como tranquilidad, y bueno, obviamente que si veo que sigue cayendo, también obviamente tenía que actuar, no me iba a quedar tranquilo sin hacer nada, pero como vi que empecé a subir, empecé a respirar, tomé calma, dije ya, perfecto, esto se está calmando, empecé a ver otras cosas, el VIX, qué sé yo, bla, bla, empecé a moverme, pero claro, te ayuda como a revisar, todo lo que has hecho, y si realmente hiciste un buen trabajo, y creo que cuando hace un buen trabajo, uno de análisis, por lo menos se puede quedar tranquilo, se puede equivocar, pero por lo menos te puedes quedar tranquilo, para poder en el fondo dormir en paz, eso es lo más importante, de eso se trata, yo no sé cómo dormir en paz, la vida, pero no lo crees, es un buen indicador, un buen indicador, es un buen indicador de que ya hay guata entrenada, porque yo no sé cómo me quedé dormido, o sea, igual antes de dormir estaba mirando, y dije, ojalá que rebote, ya filo, pero bueno, no rebote, rebote después, espectacular, yo tengo una línea ahí distinta, de comprar algunos negocios, dejarlo, y ni los miro, de hecho estas noticias, para mí son provechosas, porque salgo a comprar un poquito más, pero claro, el beneficio viene por el dividendo, entonces, no, no, si, yo ahí también algo, aproveché en el Ipsa, para las dividenderas, yo también tengo ahí mis vaquitas lecheras, lo sabemos, lo sabemos, ustedes las saben, ustedes las saben, hemos conversado, no se pueden decir abiertamente ahora, pero claro, también aproveché de comprar algo, pero, pero claro, no, no tanto tampoco, porque ahí tengo, mi gestión de caja está un poco escualida, en el ámbito Chile todavía, estoy esperando nuevos dividendos, para tener más cajitas, claro, que estos días no llegan dividiendo, llegan, llegan poquitos, estos meses tengo un poquito más, más fome, hay que esperar ahí a marzo, de nuevo, marzo, abril, claro, pero septiembre ya empieza a ir, va pidiendo provisorio, septiembre, diciembre, sí, a fin de año se ve también, que empieza a llover un poquito ya de, de flujo, así que ahí voy a, tendré que esperar a la próxima caída, porque la verdad, me quedé con, un poquito corto caja, así que para que, para que vean, si la gestión de caja es realmente importante, en estos casos, porque las compras que hice fueron tan chiquititas, es que, como dijo Álvaro, me ayudaron para decir, bueno, compré, pero en realidad en el portafolio, van a pesar bien poquito, así que, no, no pesan, pero bueno, por lo menos uno dice, aproveché la caída, claro, está el efecto de materializar esa, esa compra, aunque es marginal, pero, y para que vean, están empezando, igual uno dice marginal, pero en el largo plazo, esas, esos granitos de arena, suman, son muy buenos, son muy buenos, suman, suman bastante, suman bastante, esos granitos de arena, hay que, también hay que saber valorarlo, y apreciarlo, exactamente, exactamente, por eso también se hacen, yo siempre digo, estos granitos de arena, van a ser cuando esté viejito, les voy a dar las gracias, oye, hay un dicho, que dice, pesito a pesito, los millones se juntan solos, sí, pues por eso, de repente uno, porque claro, uno todavía, no, no tengo expectativas de jubilarme, entonces uno dice, mira, de repente está, cuando ya esté más viejo, ya no quiera hacer nada, y resida viviendo, los voy a agradecer, porque, muchas veces de repente uno dice, ya bueno, vendrá otra oportunidad, no importa, qué sé yo, pero hay que, la oportunidad en el mercado, hay que aprovecharla, cuando se dan, hay que, hay que saber aprovecharla, y por eso es importante, que la gente se forme, que tenga su estrategia clara, que tenga cajita también, para poder comprar, y que tenga las empresas ya listas, o sea, uno ya sabe, a lo que quiere ir, es como cuando uno va al supermercado, ya tiene la lista hecha, claro, a lo mejor elige, cuál es el mejor precio, y ya la lista está lista, está hecha ya, entonces, estos días son para ir con la lista, al supermercado, y decir, voy por una de mantequilla, voy por tallarines, voy por, hoy día salió, la promoción del día lunes, todo a mil pesos, y listo, ya tengo la lista, voy a aprovechar, claro, super lunes, del supermercado de la bolsa, sí, exactamente, para qué funciona, bueno, y para los que buscan crecimiento también, porque, bueno, en la bolsa chilena no hay tanto, pero si compráis barato, empresas que crecen harto, también son buenas oportunidades, por ejemplo, ahí, los que son fanáticos de la, de la Big Tech en Estados Unidos, y les gustan todas estas empresas más growth, que son bien válidas, para esta cierta estrategia, comprar un Apple con descuento, un Microsoft con descuento, también es positivo, sí, obviamente, 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 bien, pues estimados, estamos llegando al final, dejen en los comentarios, qué opinan, cómo se sintieron, con estas caídas de precio, y cómo viven esto de la inversión, pues si al final del día, estamos todos, en el mismo barco, que es, intentar construir, patrimonio, de una u otra estrategia, con distintos tipos de activos, inmuebles también, lo que sea, pero todos estamos, creo yo, los que estamos viendo estos canales, en el mismo carril, entonces, cómo viven estos días, cómo se sienten, etcétera, así, leyendo esos comentarios, más personas les podrán servir, opiniones de otros, porque este camino es muy solitario, y escuchar esas cosas, o leer esas cosas, obviamente, obviamente, puede sumar mucho. Yo les daría una recomendación, de gestión, ahí para que después, ahí Víctor cierre, la transmisión, más que inversión, de gestión, les voy a dar una recomendación, traten de, cuando pasen estas cosas, no caer en pánico, traten de mantener, la cabeza fría, traten de analizar, las cosas con calma, no se dejen llevar por el miedo, porque yo vi mucha gente con miedo hoy día, que lo entiendo, y es normal, es parte de la psicología del ser humano, y de cómo reacciona el humano, ante las pérdidas monetarias, el miedo, traten de tener una buena estrategia, definida de antes, y su perfil de riesgo, su horizonte, qué es lo que quieren hacer con esto, conózcanse un poquito también, para poder ver qué me conviene más a mí, pero sobre todo, mantengan la calma, yo creo que eso es lo principal, mantengan la calma, revisen su estrategia, y si es que de repente es necesario, no operar hoy día, porque hoy sé que estoy muy nervioso, esta cuestión me tiene mal, no lo hagas, el mercado no va a desaparecer, o sea, la bolsa no se va a ir a cero, el mercado no va a desaparecer, estas cosas son normales, que pasen en un plazo largo de tiempo, van a haber caídas, van a haber correcciones, si a ti te molesta mucho, como te digo, cierra el computador, no lo veas, mañana muy probable, esto se pueda recuperar, o en dos días, o en tres días, o en una semana, da lo mismo, pero no caigan en pánico innecesario, o sea, eso es lo primero que les puedo decir, o sea, las empresas no van a desaparecer, no van a quebrar, simplemente, va y vienes del mercado, pueden ser dolorosos, nos enseñan mucho, y es el momento de aprender, cuando hay estas heridas, pero, no caigan tampoco en esa como depresión, de, ah, yo no sirvo para esto, me está yendo mal, no, no, este es un mal momento, las cosas van a salir de nuevo a flote, la bolsa va a volver a subir, el IPSA va a volver a subir, los dividendos van a volver a llegar, así que eso, mantengan la calma, no se desenfoquen, no pierdan su foco, y apeguense a su estrategia, a lo que ya tenían de antes, no, no, no improvisen ahora, no es el momento de improvisar, este no es el momento de improvisar, es el momento de apegarse a lo que ya teníamos de plan, a la, a la estrategia que ya teníamos diseñada en base a, a nosotros mismos, que yo creo que es lo principal, conocerse, eh, y eso, y mantener la calma, yo creo que con eso van a estar, y, y no, no, no se esperen, no, no caigan en, en el pánico, es lo peor que pueden hacer caer en el pánico. Así es, bueno, excelente, muy buena recomendación, que tiene, que no tiene nada que ver con la parte técnica, sino que con la parte emocional, de cómo vivimos el proceso, y eso, eh, es harto. Así que tomemos esta, este mini lunes negro, como le llamaron, para hacer una introspección, revisión, análisis interno, y, nada, para mantenerse más firme con la estrategia. Así es. Bueno, Ulises, muchas gracias por, por tu tiempo, por dar tu visión, tu análisis, contarnos, eh, toda esta experiencia súper valiosa, eh, y también, pues, dejarle ahí la, la inquietud a la audiencia, cuéntenos cómo vivieron este día, qué opinan de esto, este video, esto se grabó el lunes, se publicó hoy día, miércoles, así que, las cosas pueden haber cambiado, no sabemos qué va a pasar, así que va a ser interesante, leerlos ahí, cómo lo vivieron. Exactamente. Eso. Y gracias por la invitación, como siempre, muchas gracias, gracias, la invitación, que siento parte de la casa, así que, se agradece, una vez más, compartir, con dos grandes acá de, de la, de la educación financiera. No, van a ver más también. Yo feliz, siempre dispuesto a conversar con ustedes. Un abrazo muy grande, cuídense mucho, yo lo único que sé es que voy a hacer un pan con tomate, lo único que sé. Un abrazo muy grande, sí. Un abrazo muy grande, para mí eso me ha ganado,